Música Andina Música Andina Liberatos en la casa Prima y pueblos en Selema Renata Flores, ¿cómo suena? Ya chanqui fin canqui A tu causa en Nikita Música 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 Ya chanqui fin canqui A tu causa en Nikita Música 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 Siempre vive lo que sientes, lo que quieres sin lamento Vamos a levantarnos de este cuento y caminemos contentos relatando todo lo que vemos Resistencia cultural sin freno que no para Soy andino de la selva o como sea con sabores y colores Afrandino es el ritmo que me lleva por la pacha para poder luchar Somos todas las sangres con marguedas con las ganas de saltar Voy con la melodía de la serranía, el navegante guiado por la luna y el ritmo de mi alma Con guainos y los toques de mi kena, fuerza indígena que resistió, que resistió Hip Hop en el mensaje, este es lo que traje el poeta rebelde Dando lo que tiene, saltando como un danzante, fiesta popular Yachta y manta, yachta, paz, cultura viviente Yachan que venga aquí, a tu causa en mi quita Ay, manda acá, mucho, cá, aquí Yachan que venga aquí, a tu causa en mi quita Ay, manda acá, mucho, cá, aquí Yachan que venga aquí, a tu causa en mi quita Yachan que venga aquí, a tu causa en mi quita Muchas cosas por decir como al viajar y conocer lo que siento Bajar por los paisajes de mi pueblo, saludar a mi canela Y que salte con el ritmo de este poema Ella me entiende, es la lucha, es una rebelde con capucha Un solo emblema, rima y pueblo es el disco que revienta Cada vez que veo a mi aldea, con el beat que suena Rompiendo cadenas, sin temor a nada, oye morena Solo rap por el viento que mantengo Listo en el megáfono, expresando lo que siento Soy catalogado, violento, no lo entiendo Sacan filosofía de colegios Para tener dormidos a la base de progreso Pero acabo tu tiempo Culturas en las calles, parques y plazuelas Ferias informativas con la autogestión Identidad, como dijo mi abuela Alienta tu sumungi, marta, un solo emblema Alienta tu sumungi, marta, un solo emblema Un solo emblema Lima y pueblo es el lema Que, 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 que Y ya te ha que vengan aquí Alienta tu sumungi, marta, un solo emblema Y ya te ha que vengan aquí Alienta tu sumungi, marta, un solo emblema Y ya te ha que vengan aquí Alienta tu sumungi, marta, un solo emblema Y ya te ha que vengan aquí Y ya te ha que vengan aquí Gracias por ver el video